La puerta debe desabrir y el tiempo que restará, respira profundamente Tus ojos deben saltar y el futuro mirar, damos tus ojos por última vez Y luego hay que continuar, que la verdad es que no sopla con su fuerza y trae lágrimas de oscuridad Su corazón puede observar el camino en que debemos avanzar La estrella del destino a ellos creció la ruta hacia el futuro No debemos perder El mar se insiste por mí El viento empieza a envolvernos Aunque sintamos el frío No debemos huir No olvides jamás tu promesa de amor, te amo Sé que es difícil, pero hay que intentar Desde aquí podremos ver Aquel desierto amanecer Una ventana ya vio, te toca a ti empezar a caminar al futuro El mundo Tus ojos deben cerrar y permanecer así En la noche véstame otra vez Y acordémoslo a ti De la enfermedad del cielo romperá la oscuridad Mi corazón no para de llorar Mi corazón no para de llorar Nuestros caminos se apartan hoy Se dividen y debemos continuar La estrella del destino a ellos creció Seguiré la ruta azul Seguiré la ruta azul No me olvides por favor Un día nuevo vendrá Nuestros caminos se alejan Un día nuevo vendrá Siento un poco de miedo Al separarnos tanto No olvides jamás tu promesa de amor, te amo Es doloroso, pero hay que intentar Desde aquí podremos ver Aquel desierto florecer Aquel desierto florecer El mar se siente por mí El viento empieza a envolvernos Aunque sintamos el frío No debemos huir No olvides jamás tu promesa de amor, te amo Sé que es difícil, pero hay que intentar Desde aquí podremos ver Aquel desierto amanecer MTaO No heures Sacro del destino Pues a la square O mejor Pues a la Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!